Smirta es una mujer espectacular, llena de alegrías, entusiasmo. Desde que nació, desde que estaba en el vientre, porque me lloró en el vientre. Ella me lloró en el vientre, estaba chiquitita y yo estaba cocinando. Ahí empezó a cantar, digo yo, porque cantó. Y cuando estaba en el pre-kinder, ya la maestra dice, esta niña tiene una actividad artística muy buena que hay que aprovecharla. Yo personalmente la acompañaré y trataré de darle todos los ánimos posibles, porque ella no tiene que bailar para ser una estrella, ella ya es una estrella. Ella, bueno, quizás si no llega hasta el final, bueno, esto, pero yo espero que sí porque el Señor la va a acompañar. Yo sé que sí, yo sé que sí. Tengo la fe en Dios y la esperanza que así va a ser. Porque ella si se lo propone, ella lo consigue. Dios primero lo consigue. ¡Gracias! ¡Gracias!